Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en ir Video número 29 Teñir To die Yo tenía Tú tenías Él, ella, usted, teñía Nosotros, nosotras, teñíamos Vosotros, vosotras, teñíais Ellos, ellas, ustedes, teñían Ellos teñían camisetas y las vendían a muy buen precio Vestir To get dressed Yo vestía Yo vestía Tú vestías Él, ella, usted, vestía Nosotros, nosotras, vestíamos Vosotros, vosotras, vestíais Ellos, ellas, ustedes, vestían Yo vestía a mis muñecas con vestidos muy bonitos Vestirse To get dressed Yo me vestía Tú te vestías Él, ella, usted se vestía Nosotros, 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 nosotras, nos vestíamos Nosotros, vosotras, nos vestíamos Vosotros, vosotras, os vestíais Ellos, ellas, ustedes se vestían El niño se vestía Él mismo desde que tenía seis años Bendecir Bendecir To bless Yo bendecía Tú bendecías Él, ella, usted bendecía Nosotros, nosotras, bendecíamos Vosotros, vosotras, bendecíais Ellos, ellas, ustedes bendecían Nosotros, nosotros bendecían Nosotros bendecíamos la cosecha cada año Impedir To impede Yo impedía Tú impedías Él, ella, usted impedía Nosotros, nosotras, impedíamos Vosotros, vosotras, impedíais Ellos, ellos, ellas, ustedes impedían La maestra siempre impedía que las niñas pelearan Maldecir To curse Yo maldecía Tú maldecías Él, ella, usted maldecía Nosotros, nosotras, maldecíamos Vosotros, vosotras, maldecíais Ellos, ellas, ustedes maldecían Yo siempre bendecía a todo el mundo Yo nunca maldecía a nadie Conseguir To get Or to obtain Yo conseguía Yo conseguía Tú conseguías Él, ella, usted conseguía Nosotros, nosotras, conseguíamos Vosotros, vosotras, conseguíais Ellos, ellas, ustedes conseguían Ellas siempre conseguían Todo lo que se proponían Perseguir Perseguir To persecute Or to chase Yo perseguía Tú perseguías Él, ella, usted perseguía Nosotros, nosotras perseguíamos Vosotros, vosotras perseguíais Ellos, ellas, ustedes perseguían Yo soñé Yo soñé que una calabaza Me perseguía Por todas partes Decir To say Or to tell Yo decía Tú decías Él, ella, usted decía Nosotros, nosotras decíamos Vosotros, vosotras decíais Ellos, ellos, ellas, ustedes decían Tú nunca decías la verdad Siempre decías mentiras Gemir To groan o to moan Yo gemía Yo gemía Tú gemías Él, ella, usted gemía Nosotros, nosotras gemíamos Vosotros, vosotras gemíais Ellos, ellas, ustedes gemían Mi perro gemían Mi perro gemía mucho Cuando se quedaba solo Derretir To melt Yo derretía Tú derretías Él, ella, usted derretía Nosotros, nosotras derretíamos Vosotros, vosotras derretíais Ellos, ellas, ustedes derretían Antonio derretía la cera Para hacer velas de varios colores Expedir To expedite Yo expedía Tú expedías Él, ella, usted expedía Nosotros, nosotros, vosotras expedíamos Vosotros, vosotras expedíais Ellos, ellas, ustedes expedían Solo el notario expedía los certificados de nacimiento Predecir To predict Yo predecía Yo predecía Tú predecías Él, ella, usted predecía Nosotros, nosotras predecíamos Vosotros, vosotras predecíais Ellos, ellas, ustedes predecían La vidente siempre predecía Cosas buenas y malas Que nunca se cumplían La vidente siempre predecía cosas buenas y malas Círculo de verbos número 29 Imperfectos de los verbos terminados en ir En este video estudiamos los verbos Teñir Vestir Bendecir Impedir Maldecir Conseguir Perseguir Decir Gemir Derretir Expedir Expedir Predecir Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 29 Con las raíces de estos 12 verbos para conjugarlos con todos los pronombres personales en el tiempo imperfecto del modo indicativo Por favor recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal envíame tus comentarios preguntas o sugerencias comparte este video con tu familia con tus amigos o en tus redes sociales regálame un like o me gusta si este video o esta clase fue de tu agrado activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que tengamos una nueva clase disponible. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Bueno amigos hemos llegado al final de esta clase del tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 29 Muchas gracias por ver este video y yo espero verte en el próximo video con más verbos en el tiempo imperfecto. Hasta pronto amigos.